Una bendición especial para ti, hoy te deseo lo mejor, hoy le pido al Dios de la vida que te dé todo lo que tú necesitas para salir adelante, hoy le suplico al Dios de la vida que actúe en tu corazón, que te llene de su alegría, que te llene de su gozo, que te llene de su paz y que te haga capaz de vencer dificultades, capaz de vencer problemas, capaz de sonreír y de confiar en la presencia de Dios. Hoy le suplico al Señor que bendiga a tu familia, que bendiga a aquellos que están a tu alrededor y que como un sol de esos que nace por lo alto ilumine tu vida y no permita que nada en tu vida sea oscuridad. A mí me encanta el poder del perdón, siempre estoy atento al poder del perdón, de hecho el oracional El Man Está Vivo de este mes está agrupado desde esa reflexión, desde el poder del perdón. ¿Por qué tiene poder el perdón? Porque transforma la vida. Yo me he encontrado con personas enfermas, tristes, sin ganas de salir adelante, que viven un proceso de perdón y cambian totalmente. El perdón transforma la vida. El perdón hace que gente amargada, con ansias de venganza, con ira constante, sea capaz de disfrutar y sea capaz de gozar la existencia. Por eso creo que es poderoso el perdón. ¿Por qué perdonar? Te doy tres razones para perdonar. Uno, perdonar es recuperar la paz. Perdonar es recordar sin dolor. Perdonar es ser alguien que vuelve a vivir con la tranquilidad de la vida, con la serenidad de la vida. Es alguien que vuelve a disfrutar la vida. Las heridas que nos han causado a los demás, no solo nos duelen, sino que además de eso nos entristecen, además de eso nos amargan, además de eso no nos dejan vivir felices. Cuando tú perdonas, cuando tú perdonas, lo que tú haces es liberarte de ese dolor y alcanzar la paz que tenías perdida. Entonces, perdono por beneficio personal. Casi que esa primera razón es egoísta. Yo te perdono para estar bien yo. Yo te perdono para no seguir sufriendo por ti. Yo te perdono para no seguir amargado por lo que me hiciste. Yo te perdono para no seguir sufriendo por lo que tú hiciste. La primera razón es personal. Las personas que no perdonan, las personas que son rencorosas, las personas que no son felices y no pueden ser felices porque ahí hay una atadura, porque allá hay un dolor, porque allá hay una cadena que no los deja vivir. Oye, hoy te quiero invitar a ti. Hoy te quiero proponer a ti que seas capaz de perdonar, que seas capaz de abrir el corazón y dejar que Dios actúe y dejar que Dios haga maravillas en ti. Insisto, la primera razón para perdonar es que yo voy a estar mejor. Es que yo voy a estar sano. Es un beneficio personal. perdonar. Segundo, la razón segunda que yo encuentro para perdonar es que voy a tener un mejor ambiente y es que voy a tener unas mejores relaciones. Oye, la gente que falla no se da cuenta que lo que hace es destrozar las relaciones, que lo que hace es destrozar los ambientes, que lo que hace es dañar lo que antes estaba bien. Si antes compartíamos en familia, si antes salíamos en familia, si antes disfrutaba de las bendiciones de familia, ahora no se puede porque tú lo dañaste, porque tú decidiste que fuera así. Ey, ¿cuándo perdonamos? Lo que hacemos es mejorar nuestro ambiente. Entonces ya yo no tengo rabia de estar contigo. Ya yo no estoy pensando si hablo con él o no hablo con él. Ya yo no estoy pensando si comparto la vida con esa persona o no comparto la vida con esa persona, sino que las relaciones vuelven a estar en lo normal. Ya no estoy prevenido. Yo no estoy con ganas de golpearte. Ya no estoy con ganas de ver en qué momento me bajas la guardia para ponerte un golpe y tirarte. Se me mejora el ambiente. Si a quien perdono es a mi pareja, entonces voy a tener una mejor relación de pareja. Si a quien perdono es a mi hijo, voy a tener una mejor relación familiar. Si el perdón es con alguien con el que comparto el trabajo, entonces el ambiente del trabajo vuelve a ser bueno. Si perdono porque al perdonar de alguna manera se cambia lo que tengo a mi alrededor. Tercero, perdono porque no puedo permitir que las heridas me quiten la oportunidad de amar a los demás. Hay personas a las que amo y si dejo que lo que esa persona hizo y si dejo lo que esa persona actuó me aparte de él, no voy a poder gozar el amor que tengo por esa persona. No voy a poder dárselo. Entonces decido hacerlo. Entonces decido entregarlo. Entonces decido darlo. Cuidado, cuidado. Hay que aprender a dar el amor. Hay que aprender a entregar el amor. Hay que aprender a vivir en el amor. Insisto, no dejemos que el desorden del pecado, que el desorden de la herida nos quite la posibilidad de amar. En esos días que hemos venido leyendo el Génesis, la semana pasada nos encontramos, el viernes pasado, nos encontramos con el pecado, ¿verdad? Con la ruptura de las relaciones. El sábado leíamos todo lo que se ocasionó. El sábado leíamos todo lo que se ocasionó. Se separató la vida. Se le acabaron las relaciones con Dios, se le acabaron las relaciones con su pareja, se le acabaron las relaciones con sí mismo. Y no hay otro camino cuando eso le sucede que perdonaron. Y en el perdón encuentro salidas. Y en el perdón encuentro posibilidades. Y en el perdón encuentro bendiciones. Por eso insisto en lo racional, el man está vivo en el poder del perdón. Porque creo que tiene mucho poder el perdón. Y si perdono, soy feliz. Ahora, no es fácil el cómo perdono. ¿Cómo perdono? Yo te digo tres cosas en las que yo considero podemos intentar trabajar para perdonar. Uno, comprender a la otra persona. Y comprender a la otra persona es comprender su historia, comprender su personalidad, comprender su formación, comprender su estructura emocional. Cuando uno comprende a la otra persona, uno se da cuenta que la otra persona no es que sea una desgraciada. Y no es que sea un malévolo, un malvado, sino que uno se da cuenta que es que su contexto no da para más. Y que en ese contexto es que puede actuar. Y eso me lleva a perdonar. Segundo, yo perdono cuando me doy cuenta que no soy tan bueno como creo. Esa gente que pide castigo para los demás. Esa gente que vive señalando, hay que atacar al otro, hay que castigar, lo que pague y tal. Esa gente que anda en ese viaje es porque no se ha dado cuenta quién es. No se ha dado cuenta que también falla. No se ha dado cuenta que también peca. Estoy seguro que esos que piden implacablemente que se le castigue al otro son los mismos que piden clemencia. Son los mismos que piden que nadie los dañe, sino que piden misericordia y compasión. Y tercero, orando, pidiendo a Dios que me dé la capacidad de perdonar. Ese es el cómo para mí. Uno comprendiendo a la otra persona, dos sabiendo quién soy yo y tres orando, pidiéndole a Dios que me dé su fuerza, que me dé su poder para seguir adelante. Bendito sea Dios, alabado y glorificado sea Dios, que todo lo hace y que todo lo puede. Le recuerdo que entre el 20 de marzo y el 10 de abril estaremos en Tierra Santa, estaremos viviendo la Semana Santa ya. Estaremos en Egipto, en Turquía, en Israel, en Jordania. El teléfono es el 310-632-0438. 310-632-0438. Y el otro teléfono es el 321-521-0440. Tomemos la palabra de este día en el que iniciamos la semana. Es el libro del Génesis, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 25, y del versículo 1 al versículo 15, y el versículo 25. El hombre se llegó a Eva. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo, y Abel ofreció las primicias y las grasas de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas abatido? Cierto, si obraras bien, estarías animado, pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra, por eso te maldice esta tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte su fecundidad, andará cerrante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí, tendré que ocultarme de ti, andando errante y perdido por el mundo. El que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien tropezase con él, no lo matara. Adán se llegó otra vez a su mujer, concibió a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo, el Señor me ha dado un descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Leemos en el texto del Génesis que el pecado de Adán y Eva tiene una cadena, tiene una consecuencia, tiene más eslabones. Ahora es el pecado de Caín. Si tú te das cuenta, se nos narra en este relato el primer fraticidio, es decir, el primer asesinato de un hermano. Tanto el oficio de Caín como el oficio de Abel simboliza dos tipos diversos de vida humana, pero lo más importante es que son hermanos. Es la diversidad en la unidad. Pero Caín no acepta el éxito de su hermano con el Señor y se enfurece contra él. En vez de buscar la manera de encontrar éxito con el Señor, lo que hace es envidiar a su hermano e intentar dañar a su hermano hasta llegar a asesinarlo. Qué cosa, ¿verdad? Así somos los hombres. El odio, nacido de la envidia, conduce a la muerte y ocasiona la ruptura de la hermandad. Sí, Caín es maldecido y se le impone el destierro, pero a pesar de su crimen, sigue con vida, pues Dios nunca destruye al hombre, sino que siempre cuida de él. El Señor hace justicia, pero prohíbe terminantemente la venganza. Entender el relato de Caín y el relato de Abel es muy fácil, pero aplicarlo a la vida no lo es tanto. Hablamos mucho de comprensión para con los demás, pero cuando llega el momento de actuar nos domina el orgullo. Nos encanta ejercer funciones de guardián represivo con el hermano. Nos gusta obligarlo a hacer lo que nosotros queremos que haga. Y una vez iniciada la violencia, es muy difícil detenerla. También el texto de hoy es un buen correctivo para esa triste tendencia humana de devolver mal por mal, ya que por orden divina no se nos prohíbe la venganza, se nos prohíbe toda revancha. Cuidado con hacer de la vida un vivir en la venganza. A veces, cuando escucho que en mi país piden justicia, lo que entiendo en el corazón de algunos es venganza. Y eso me preocupa, porque la violencia, así sea en nombre de la justicia, lo único que trae es más violencia. Cuidado, yo también creo en la justicia y yo también creo en que debe haber justicia, pero no la puedo confundir con venganza. Cuidado con eso. Ahora, es importante que entendamos algo. La paz nos beneficia a todos. Y todos tenemos que construir paz y luchar por la paz. Que eso no se nos olvide, ni hoy ni nunca. Tomemos el Evangelio. Es Marcos capítulo 8, versículo 11 al versículo 13. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Realmente para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclamó un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Así como ante las contrariedades de la vida, pretendemos muchas veces que Jesús entre y solucione mágicamente todo, los fariseos esperan un signo. ¿Para qué? Un signo que les demuestre que él es el Mesías y así se le acabe la necesidad de discernir, la necesidad de esforzarse. Pero Jesús se niega a darles ese signo. Se niega rotundamente, pues él conoce el corazón de ellos y sabe que jamás entenderán su actuar ni su misión, porque son altaneros, porque son envidiosos. Y él sabe bien que sólo quien actúa en la sencillez, él sabe bien que sólo el que se despoja de todo orgullo y de toda altanería puede percibir el actuar del reino de Dios, ese que ya está presente en Jesús. No es que los fariseos no hubieran visto los milagros, los exorcismos, las conversiones realizadas por Jesús y que debieran ser signos suficientes para entender que Jesús es el Mesías. Lo que pasa es que ellos quieren otra cosa. Ellos no aceptan la simplicidad de la vida. Ellos no aceptan la sencillez de la vida. Ellos quieren espectacularidad. Ellos quieren algo estrambótico, algo que pertenezca más a Hollywood que al Evangelio. Cuidado, porque muchas veces eso es lo que acontece en la iglesia de Jesucristo en estos días. Cuidado, porque nosotros andamos buscando lo espectacular, andamos buscando lo vistoso. Sí, queremos que eso sea lo que sucede y se nos olvida vivir en la sencillez y vivir en el amor. Muchos cultos de otras iglesias lo que han hecho es convertir la fe en una feria donde hay efectos especiales, palabras estruendosas, luces mágicas y donde los predicadores de una supuesta prosperidad evangélica mantienen casi que en hipnosis a todas las personas que van allá. Cuidado, el Evangelio no busca eso. El Evangelio lo que busca es que en la humanidad y en la sencillez diaria nosotros podamos actuar y podamos vivir. Descubramos el actuar de Jesús en la cotidianidad. Descubramos el actuar de Jesús en la vida diaria, en las cosas sencillas que pasan. No andemos esperando cosas, cosas raras que no van a suceder. Dedícate a encontrar a Jesús en tu vida diaria. Ese es el signo de amor, ese es el signo de poder que Él hace en tu vida. Señor, bendice a cada uno de los que a esta hora nos ven. Bendice a cada uno de los que a esta hora nos escuchan. Bendice a esta hora a los que cada uno están con nosotros, llenándonos de su alegría y llenándonos de su gozo. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Señor, soy tuyo y vivo para ti. Bendícenos hoy y siempre. Bendícenos con tu amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea, evitar toda manifestación de violencia. Tarea, evitar toda manifestación de violencia. Amén. Amén.